¿Y cuál ha sido su profesión? Pues agricultor. Aunque he trabajado en varias cosas. He trabajado como agricultor casi ya de último. Porque cuando se fueron acá, yo empecé a trabajar también ahí en las minas. Pero antes de eso, andaba, estaba guardando cabras y ovejas. Y después ya me dediqué a la agricultura para otros. Obrero. Obrero, digamos eso. A jornal. Sí. O de criado. Porque me quedaba hasta cuatro años en una casa. Y eso llamábamos de criado, estabas de criado. El jornalero es el que estaba por días. Entiendo. Entiendo. O sea, jornalero era el que se contrataba para hacer una labor en congreso. Para un día. Un día. A lo mejor un día, pero a lo mejor estaban, dependiendo de lo que tuvieron que hacer, a lo mejor se tiraban diez o quince. Para hacer algo, ¿no? Para hacer algo. Por ejemplo, ahora vamos a sembrar el trigo. Y contrataban a hacer. Eso, sí. Y sin embargo, el criado estaba todo el año. Todo el año. Se traba el trigo y ahí sí. Se hacía de todo. De todo lo que hacía falta. Y por leña y hacer todo. Yo entiendo. Sí. ¿Hizo servicio militar? Sí. ¿Y dónde lo hizo? En Ceuta. ¿En Ceuta? Sí. Bien lejos le tocó. El reglamento de infantería. Número 54. ¿Y estuvo todo el tiempo allí en Ceuta? Sí. ¿Cuánto tiempo fue? Veintidós meses. Veintidós meses. Bueno, yo estuve allí, yo creo que fueron dieciocho. Nos pertenecían, nos pertenecían veintidós. Dieciocho meses. Estuve con veintidós años. Bastante tiempo para estar lejos de casa. Y es que no vine con permiso. No vine con permiso. No me dieron permiso. No me dieron permiso porque yo salí de asistente para un coronel. Y entonces él me dijo que me daba permiso. Pero claro, me ponía en unas condiciones. Que cuando volviera, se habían cogido otro por mí. Y estaban contentos, pues se quedaban con aquel. Y luego él lo único que haría es que me buscaría en otra casa de otro. Pero que se había dado el caso de hacer eso con otros. Y claro, que luego le iba llorando a casa porque tenían niños. Y claro, los asistentes los hacían salir con niños de paseo. Claro, ya sabes tú, los niños de esa gente. Pues si llora, no, eso no le puedes tocar. No le puedes... Tiene que ser el gozo como mandan los padres. No como mandan los familiares. Y entonces yo preferí perder el permiso porque a mí me trataban muy bien. Eran los dos gallegos. Eran hermano y hermana. Los dos eran de Galicia. Unas bellas personas. Me enseñaron a ser persona. Porque aquí era un... Yo no volvía a vestir la ropa de militar. Solo los tres meses de pamamamento. Cuando fui ya para su casa, que salía asistente para ir. Pues andaba con esta ropa. Tenía un pase. Entraba al cuartel solo cuando quería. Aunque viniera a las dos de la mañana, pasaba igual. Y estuve muy bien. Luego llegó el tiempo ahora de Nochebuena. Este tiempo de Navidad. Y me decían que si quería venir. Pues que no sé. Pero nada. Me echaron unos buenos reyes. Me echaron muy buenas cosas. Me dieron buenas prendas de vestir. Me dieron un pañuelo de buen acuario que llevaba. Que nos ha quedado mucha pena porque... Después me ha faltado aquí porque yo tengo el bar aquí en esta casa. Y yo creo que de aquí me lo llevaron. Y no volví a verlo. Y lo que me quedó porque era un recuerdo de ellos. Un pañuelo. Claro, lo que me daban era bueno. Y la mujer, a veces, la hermana me veía en julio, esos calcetines. Y ahí andaba siempre con sandalias porque allí no hacía frío. Claro. Y dice, esos calcetines los míos ya van sucios. Y digo, sí, ya los lavo hoy. Y me daba otros. Y me acuerdo que metió unos que los quitabas del pie y se quedaban así. De chiquitos. Pero luego los metías en el pie y se adaptaban a hacer todos los que quisieras. Y allí fue cuando empecé yo también a conocerlo. Se empezó con el nylon. Se traían muchas prendas de allí de África. Yo le traje a mi hermana un cancón. Un cancán de cuatro pisos. Bueno, los pañuelos. A esta le mandaba yo los pañuelos en una carta. Pañuelos para limpiar los mocos. En una carta, si ya te gustan. De bien dorladitos. Tiene la carta y eso. Y los relojes, los cancón, los poros. Estábamos también muy baratos. Yo lo que siempre me gustó, lo que no me gustó siempre, llevar lo que llevaban los demás. Y es que hoy mismo, hoy sigo con la misma cosa. Hay que ser original. Yo no tengo por qué ser como otro. Yo tengo que ser como soy yo. Siempre se lo he dicho cuando hablo con gente. Digo, es que a mí no me tienes que decir que me parezca fulana y a fulana. No, no, yo a ti te daré un poco de que sí, que tengo cosas como esa persona o como la otra. Pero es que yo, yo soy diferente. Tengo que ser diferente. Tengo que ser yo. Está bien eso. No sé por qué, pero yo eso sé yo. Está bien. El que quiera que sea amigo de él, pues tengo que ser así. Y el que no, pues que me rechace. Y se busque otra cosa. Se busque otra cosa. Pero me parece que, yo no sé, pero yo creo que no me ha rechazado la gente nunca. Porque no soy de esos que me meto en conflictos, ni busco la vida, qué vida te traes, ni qué vida te traes, ni qué vida te trae el otro. Cada uno vive su vida o haga su vida, aunque yo sé por la vida que trae, pero no meterme en conflictos para nada. Estupendo. Para nada. Y además de esos 18 meses en Ceuta, ¿en algún momento de su vida vivió fuera de Gouza? No. Siempre vivió aquí. Sí, fui dos veces al norte. Esto, al norte. Estuve dos meses, porque no me iba bien, porque yo padecía de migrañas de la cabeza. Y allí hay mucha niebla, y donde yo estuve fue en Ermoa. Abajo, estaba en una montaña abajo, y aquello siempre había de niebla, y yo le decía, esto a mí no me va. Yo estuve en otro sitio, pues el trabajo, sí. El trabajo, mi cuñado estuvo allí siempre, y andaba allí de camionero recogiendo piezas por los talleres, y conocía los talleres, y me llevaron unos talleres, y bueno. Me veía como si fuera un entalgado, y me crecía en no veas. Siempre me decía, dice, ¿qué va el choclano? Que si vuelves, si vuelves. Intenté ir a, irme a Valladolid también a la azúcar, y también fui dos veces, y ahora, como no me cogieron, porque todavía dice que no habían llamado, no estaban cogiendo gente, me llamarían. Cuando vine, la mujer se había puesto mala, enferma, y me tuve de llevar aquí, porque me caí de un remolque, y se me partió, no me pudieron operar. Después, hace unos años, me volví a caer yo de una escalera, y entonces ya, me operaron. El pie, ¿sabes qué rehabilitación tenía? Entonces no te pagaban a mí, no me pagaban. No es como ahora, que ya los agricultores, tienen baja y tienen a veces, pero antes no. ¿De dónde baja? Pues yo, ¿qué era la rehabilitación que hacía? Ir a dar, una pareja de burros que tenía. Y así se me formaron los pies. Cuando fui a la segunda operación, me ponen ya dos fotografías, y me dicen los médicos, ¿qué? ¿Conoce ahí su pie? Y le digo, ese es el viejo. Y los médicos se reían, ¿por qué es el viejo? Digo, pues porque es que las radiografías salían siempre blancas. Quedó el pie machacado. Entonces ahí, los médicos me decían que no podían operar, porque claro, y si nos podemos acortar ahí, le cortamos una vena, un trenón de los que van a la cabeza, y en vez de quedar cojo, queda hecho un vegetal, o va para otro mundo. Y claro, porque es que salían las fotografías blancas como esto, y ahí no se veía nada. Pero después ya cuando me operaron de última vez, me partieron los dos tobillos, y yo dije, entonces ese otro pie es el mío. Y yo dije, sí. Y yo digo, entonces estoy muy bien. Bueno, me veía yo, estoy muy bien. Y dice, sí, está usted muy bien, pero tiene los dos tobillos rotos. Y tenemos que poner una placa en cada una, que ahí están todavía, que las tengo puestas, las placas con tres tornillos ahí, así, y así me tienen sujeto el pie. Así que, hay que, es que, yo las he pasado muy duras también. Yo quedé colgado con un estacón. ¿Saben lo que es? Eso que ya, es que ya ven en los carros, en Galicia también los llevan. Los pinchos esos, son los carros. Así que llevan... Pues así, yo quedé colgado, mira, me entró por aquí uno y me salió aquí. Ah, sí, quedé colgado de un estacón, cargando centeno, que ya lo va a la era. Ay, quedé colgado. Buah. Esta mano, aquí se me partió en dos sitios. En este hombro, tuve una alusación, que estuvo unos cuantos tiempos también de baja. O sea que... Y en la mina, me imagino que también sería difícil. Bueno, la mina no creas, porque aquí te digo que la mina no era difícil, porque yo trabajé en la mina, pero donde yo trabajaba no se tiraban barrenos. Había todos que sí, que había unos cuantos que estaban con unas macetas y tiraban barrenos, pero bueno, nunca se dio un caso de que hubiera peligro. Y cuando se arregló aquí la carretera esta también, en algunos sitios también tiraron barrenos, pero no hubo nada que hacían. Cuando los caminos aquí, concentración, que yo estuve trabajando también, pues sí, también tirábamos mucho barrenos. Pero bueno, atrás de Dios no tuvimos nada, ninguna cosa tampoco. Y las minas que trabajamos nosotros, ya te digo, eran así a flor de tierra, en las que yo trabajaba. Era para mirar la tierra e ir probando a donde había el estaño. Y entonces donde empezaba a dar estaño, entonces se quitaba lo de arriba, la capa de arriba, y se sacaba la de abajo y aquella toda se lavaba. Primero se lavaba con unos cajones así y unos zachos, ahí a mano, todo se lavaba así. Después ya pusieron unas máquinas, ya le echábamos a lavar a las máquinas, pero ahí se le iba bastante. En lo que era más y más polvo, se iba también ahí mucho. De la manera manual se aprovechaba mejor. Sí, de la manera manual se aprovechaba mejor. Pero a la máquina, a la máquina, porque, ¿sabes lo que pasa? Que algunos encargados, como pasa en todos los sitios, lo que querían es que se lavara mucho. Y nosotros, como éramos jóvenes entonces, desagarrábamos, íbamos poniendo con los cartillos y la máquina, bueno, le saltaba la tierra toda por encima, porque él era un avaro, decía que había que lavar, había que echarle más, y le atascábamos la máquina. Atascábamos la máquina, se saltaba por arriba. Y después ya vinieron de segundo, a las minas, diciendo que había que trabajar, que había que trabajar con pelotas. Digo, mira, más pelotas que tienes tú, podemos tener cualquiera. Porque todo lo que, donde estás escargando tú, lo tengo ya sacado yo. Así que, no me vengas a decir tú a mí, que aquí hay mineral. Digo, mira, puede quedar algún recodo ahí, donde estás tú, puede quedar un trocito, pero lo demás, lo he sacado yo ya. Tú vienes sacando la tierra, te he sacado yo ya, que lavo ya. ¿Cómo vas a decir a mí, tío? Mira, mira, si quieres, si tengo que decir, que sale mucho mineral, porque tú lo vas a buscar a Portugal, porque entonces lo traían de Portugal para acá, y hacían eso, que aquí salía mucho mineral, pero creo que venía de París. Claro, hacía mucho, había mucho mineral, pero veníamos para acá, más que el que se acababa con nosotros. Digo, si yo tengo que decir que sí, que hay mineral, bueno, pero no me vengas tú aquí, que yo estoy acabando ahí como un negro, con un pico, y con una pala tirando tierra a esa altura, ocho horas, para cuatro perros que nos dan, y todavía no me vengas diciendo tú a mí, que hay que trabajar. Ocho horas trabajando a pico y pala, eso es mucho trabajar. Que se trabaja con máquinas, y aunque se trabaje duro, no es lo mismo. No, no tiene que ver. No tiene nada que ver. Yo sé lo que es un pico y una pala, que me ha tocado mucho, o una palanca. Eso es muy duro. ¿Cuántos años estuvo trabajando en la mina? Pues estuve, por lo mejor tres años. Pues no andas revolviendo los papeles, porque los tengo que tener ahí, porque cuando fue, me quedaba regalando lo de la jubilación, ahí te cuentas los años que estuve en una mina, lo que estuve en otra, aunque algunas veces en las minas hasta incluso eso. Si trabajabas dos años, también tenía asegurado uno o uno y medio. Y eso era duro. Cuando estábamos en el camino de concentración, que fue cuando se me partió esta mano de mí, aquí por dos sitios, vine al encargado y digo, mira que me ha pasado esto, que no tengo las manos partidas y tal. Y dice, que no, que eso no puede ser, que el hijo mío la ha tenido rota. Y bueno, menudo gritos daba. Digo, eso es que cada uno, aguantamos los dolores de nacer. Todos no somos iguales. Pero yo te digo que tiene la mano rota, y además mira cómo se está inflamando y todo. Y claro. Y el tío, estaba en pensión aquí en mi casa. Y nosotros, como te digo, teníamos bar. Estaba en pensión aquí en mi casa. Y yo, que vámonos, Paco, vámonos. Y ahora no lo vamos, vamos, no te vas a pisar. Digo, y entonces teníamos teléfono para todo el pueblo. No teníamos, no había teléfono como hay ahora. Había una centralilla. Y digo, esta mañana cuando has ido a la centralilla, me has ido a dar de alta. Y sabes lo que ha sido toda la centralilla. Tú a mí no me tenías a dar de alta, y has ido a dar de alta ahora. No, cabrito. No, hombre, no. ¿Cómo crees que haga yo eso? Y me dijeron, ¿verdad? Cuando vinieron los papeles, le digo, Paco, ¿qué dices los papeles? Mira de cuando me tienes tú a mi lado de alta, y el tiempo que llevo trabajando yo aquí. ¿Eh? Esto lo que decían las empresas también. Las empresas esas también nos daban bolcilla. Y si no hubiera sido probada la mano, a lo mejor ni... No, nada. Y el día que yo dejara de trabajar ahí, creyendo que había estado tres o cuatro o dos años ahí trabajando, como estuve, sin pagar la seguridad social. Eso le pasó a muchos que estuvieron aquí, de pastores, los tenían de pastores, a guardar las ovejas y eso. Y cuando llegó la jubilación, no habían pagado por ellos. Y a lo mejor habían estado dos años de... de pastor. Eso ha habido... Ha habido... Ha habido... Hay injusticias como las hay hoy.